¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida! El bombazo del Xbox Game Pass que es el más contundente, que está dentro del mismo y no te cuentan, de hecho te desvirtúan su valor. Hoy lo vamos a hablar, hoy lo vamos a analizar en el segundo tema del vídeo, es decir, en el tema estrella. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las que news imprescindibles de las últimas horas. Reino Unido exige a Nintendo que compense a los jugadores afectados por el Joy-Con y toda la movida del Drift. Ya sabéis que básicamente lo del Drift es que los controles pierden lo que es la precisión, los controles de movimiento, vamos a decir, analógicos. Which, un organismo de control de los consumidores del Reino Unido, pide a Nintendo que repare o sustituya todos los Joy-Cons afectados por el problema del Drift. Incluso si estos están fuera de garantía. En este caso lo veo genial, que ciertos organismos sí peleen por los intereses de los jugadores, lo veo importante. Al fin y al cabo son organismos que tienen que estar a favor del pueblo, no a favor de las empresas. Y aquí un punto sin ningún geno de dudas para el Reino Unido. Lo del Drift fue un escándalo y no podía quedar impune. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. ¿Por qué lanzar Haino Life de salida en el Game Pass? Su creador tiene un poderoso motivo. Justin Rowland habló con otros desarrolladores que lanzaron sus juegos en el Game Pass y decidió tomar esta decisión. Game Pass es una poderosa herramienta para tener mucho alcance. Si realmente crees que has hecho algo que merezca la pena, es una magnífica herramienta. Y esa es la conclusión a la que llegué al hacer la diligencia por mi cuenta. Mucha gente me dijo que los juegos que no llegan al Game Pass, que se publicaron con respeto a los que sí que llegan, estos últimos obtienen siete veces las ventas de los primeros. Todo esto lo ha estado explicando Rowland en el podcast mensual de Xbox conducido por Larry Herr. Ya sabéis, Mayor Nelson. Una vez más se vuelve a demostrar que el Game Pass sí beneficia a ciertos juegos y encima es una puerta de entrada maravillosa. Los estudios indies, como ya sabéis, son los más vulnerables de nuestra industria. Con lo cual ayuda, digamos, a la cuna de la salud de la misma. No todo es el apocalipsis que nos quieren vender desde algunos sectores, como ya sabéis. Parece que el Game Pass va a destruir la industria, parece que el Game Pass va a devaluar los videojuegos. Y si analizamos punto por punto los beneficios que trae en la industria, acaban siendo beneficios, yo creo, muy notables también para lo que es la misma. Personalmente estoy muy contento con el reciente éxito que ha tenido este juego, que sabéis, ya lo hemos explicado en Game News anteriores, lo está petando de manera estepitosa dentro del Game Pass, sorprendentemente, de por encima de otros lanzamientos que también pintan, o también pintaban absolutamente brutales. Y personalmente tengo mucha esperanza de que el servicio siga mejorando y que todavía dé mejores resultados a los desarrolladores. Porque si el servicio, o los actuales suscriptores, que no son tantos como yo creo que se merecería, o por lo menos después de los últimos resultados, veremos cuando haya la actualización de enero, pero si siguen en esta línea y siguen aglutinando jugadores, pues todos estos beneficios todavía se multiplicarán más. Muchísimas gracias por pasaros, me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo.